En ese sentido pedimos a nuestros compañeros en los diferentes territorios de pronto ya ha llegado mensajes que ha terminado la movilización, ha terminado todo aquello respetando todo, absolutamente todo, lo que es emergencia, vaso de gas de uso doméstico, oxígeno para hospitales, alimentos las cuestiones de emergencia continuamos en las medidas de hecho a nivel nacional las marchas pacíficas, las marchas que se están dando en este caso en las zonas rurales pero también en las grandes ciudades pedimos que podamos mantener queremos reconocer la acción del día de hoy que hicieron el transporte pesado los buses escolares, el taxismo en diferentes ciudades del Ecuador nuestro saludo aquí estamos luchando para ustedes, para nosotros y para todos y en esa medida mañana también estaremos conectando por esta misma vía para que el pueblo del Ecuador vea que aquí lo único que estamos haciendo es luchando por nuestros derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!